Voy de vereda en vereda buscando aquel amorcito que sabe quererme Valgo buscando con grandes urgencias, antes de que yo pueda perderte Quiero que sepas que yo rebosco, que sube la culpa a perder mis amores Quiero también escuchar de mis labios, que si no hay cariño que no haya recorres Gracias, gracias por mi amor de la respuesta de hoy, estamos representando, hay otro